No calor parles de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimentó Olor a disquería Olor a disquería Bueno, si te pido por favor que te presentes Y que incluyas también la palabra disquería acá Y en tu presentación, ¿cómo sería? Bueno, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustón Pero en realidad, ¿lo conocen cómo? Cucuza Sí, sí, me decía Hernán Miro para cualquier lado No, no, no Cucuza me dicen de los 5 años Y se lo debo justamente Bueno, ya empezamos a relacionar la disquería Que es la música, que es mi vida A los 5 años empecé a cantar tango Y es un tango que se llamaba Cucucita Que lo cantaba Miguel Montero Un cantor con Pugliese, cantó con Libertela Bueno, de movida Mi vida fue música Y soy cantor de tango, básicamente Pero insisto Como soy tan cantor de tango Yo eso como que ya casi lo dejo Entre comillas de lado Es lo que soy Sí, pero también Entonces eso me permite como también ir libremente Y sin peso para escuchar un montón de música Que me fascina Que soy fan del rock nuestro sobre todo La verdad que sí Y además también sos conocido No solo en el universo de nuestro tango Sino de todo nuestro rock y otros géneros Estamos enfilando para el lado de los vinilos Bueno, eso que me dijiste Es como que para mí es lo más grande Y lo hiciste vos Poder estar ahí Ser cantor de tango Pero viste que ya no te digan Uy, este es un cerrado Soy un tanguero tradicional De raíz, mal Pero no quita viste Que uno no tenga la oreja abierta El corazón a todo Y también hiciste versiones Muy, digamos, legendarias Para nosotros Nuestro rock nacional Nuestro rock argentino En clave de tango Uno, alto desafío Dos, mientras pensás En cómo es ese desafío Sobre todo Atrevido, ¿no? A rabalero Que es a tomar temas así Digamos, tan del corazón De un género Y pasarlos por el tamiz del tango Y al revés En este caso De todo lo que ha sucedido En los escenarios De Villortuzar También Donde naciste Y donde llevaste de vuelta el tango ¿Con qué lo fuiste cosiendo De lo que vemos acá? Bueno, mirá Por ahí andaba En los vinilos Y también en los CD Vi que había cosas de Troilo Con Goyeneche Sobre todo Para mí es La siguiente serie de tango Que siempre estoy ahí Siempre estoy escuchando tango Y esta dupla me fascina Pero claro Te digo una cosa más Como pasaba en mi casa Yo en mi casa de pibito A ver Escuchaba mucho Ponerle Tanturi Con Enrique Campos Una dupla de cantor Y orquesta Venía mi hermano Pulpacha Que yo digo que fue el que me salvó La cabeza Yo sé que te dio tu hermano Los abuelos de la nada Entonces él escuchaba Los abuelos La máquina de hacer pájaros De Parple Y yo Mi viejo y yo Escuchábamos Tanturi Y mi hermano Entonces Como que se hizo algo muy natural Poder escuchar de todo Que estuvieron Ahora estoy Siempre controlo Goyeneche Y ponele esto Acorazaba Potenkin Y de eso Yo le tengo ya la oreja Menezunda Yo le he hecho tango Y siempre estoy buscando Ver si esto suena a tango Igual para Acorazado Y de Acorazado Hay un par que tiene Tiene Te iba a decir Acorazado Como es Power Trio Es que acorto Porque Pero tienen No como un No sé Si es el ritmo Una cadencia tanguera Eso lo notás Por ejemplo Acá también No sé Spinetta Lo has mezclado Temas de Spinetta Lo primero que tengo que verle Que el flaco lo tiene un montón Lo tiene Fito Lo tiene Charlie Pero también Se puede revolver Pero también Bueno esto Nada El disco Que es conocido como El disco incómodo Que lo hizo a propósito De Flaco El formato este Para que no encaje Ninguna batea Porque él tampoco Quería encajar en ningún lado Entonces reflejaba Un poquito esa idea Aparte de dar todo Toda la ideología Claro Las mujeres me parece Siempre fue algo muy En Helio Mar Por ejemplo Me parece que es Lo más grande que hay Como mujer Y después Por suerte Puedo nombrar hoy A Lidia Borda Puedo nombrar A Dolores Solá Con la cual Somos gente que nos queremos Y yo las admiro profundamente Bueno mirá Justo acá Pero sin querer Tina Turner Nos murió hace poquito Sabemos También Que se la revancaba Ahí de hace un montón De tiempo Digo Si Cuando la conociste O sea que recuerdo Tenés de eso Porque a veces Hasta aparecen Como pasos De iniciación Con tus amigos Porque digo De nuevo Retomando Y en este sentido Tus amigos Escuchaban tango Cuando vos escuchabas tango No Yo era el El bicho raro Lo que pasa que claro Como yo también Era re tanguero Pero nada Mirá Estaba viendo ahí Queen Adelante Agarre Queen Bueno no precisamente Ya Pero Una noche en la ópera Ahora lo buscamos De estar en sí Seguro Una noche en la ópera Fue el primer disco Con uno de Kiss Creo que fue Kiss Alive O Dinastía Que me compré ya Con mi propia guita Ya vení vamos a buscarlo Ya de grandote De huevón Muy bien Me compré bocanada De ceráctica Andaba por ahí Ay vamos a buscarlo Chango llegamos ahí Venga Sí llegamos Ese disco Me lo fui a comprar A una disquería Ahí cerca De Recoleta Agarralo Agarralo Por favor Me lo traje a casa Con mi amigo Fernando Nieto Y nos sentamos En el sillón A la vieja usanza A escuchar el disco En ese momento Digo CD ¿Sí? Era el CD Que yo tenía con el equipito Eso La cosa esa De sentarse en el sillón A escuchar el disco Como bien No sé Ir a ver una película ¿No? Sí Esperando los temas Que capaz habías escuchado Uno o dos Y ninguno más ¿No? De todo el disco Porque ahora también Puede ser que soy tan enfermo Que no quería escuchar nada Hasta tenerlo todo Puede ser que haya pasado eso Gracias Hermoso A mí me gusta Los Beatles Me gusta Perdón El Album Blanco ¿No? Sí Pero me parece que entre esto Y Robert Shaw Bueno Sgt. Pepper Me parece que acá Se estaba cocinando ya Una cosa muy grosa En este disco ¿No? Ya el arte de tapa El arte de tapa De épocas Y las conversaciones Que hubieron también Para sacarlo Hartos de mal sonido ¿Qué te pasa a vos con eso también? Con el sonido Cuando grabás No Digo porque vos tenés mucho de Mucho de estar en los bares tocando Y es otro El clima que se genera ahí ¿No? No Soy muy rústico en eso Tengo el oído Me doy cuenta cuando algo suena mejor que otro Pero No, no tengo ese oído tan fino O sea Me gusta escuchar música Y casi de cualquier manera Si suena el ruido de la púa Me gusta Si suena un poquito más limpio también No tengo ese oído fino En ese sentido Si en la afinación Trato de cuando canto No desafinar Pero quiero decir En esas cuestiones técnicas No, te entiendo Te entiendo Claro Sí, sobre todo técnicas A ver ¿Qué te disparó? Claro, vamos a estar pasando Vamos a estar tres días Y bueno Ese es el desafío de este problema Este disco, claro Ya lo sabemos Pero sí me acuerdo de haberlo con Gil Solá Todavía estaba Gil Solá acá Baterista Sí, ¿no? Sí, feliciando, claro Y nada Haberlo sigo Haberlo a horas Varias veces Y hace poquito lo vi En el último cojín Antes de la pandemia ¿Y? Por primera vez con Catriel lo vi ¿En serio? Nunca lo había visto en Visco Si tuviese pelo Me lo boraba Pero escuchame Ese chico tiene energía extra Evidentemente Además del talento Y las horas de dedicación Que le pone, ¿no? Al instrumento Para cerrar este paseo Y ojalá te hayas quedado Con ganas de más Porque yo sí Mis compañeros también ¿Qué último disco agarrarías Que realmente No imaginamos que te gusta? ¿Que no imaginás que te gusta? Por prejuicio Porque es nuevo para vos Bueno, primero voy a agarrar este Que es el que te imaginas Te imaginas que me gusta Este es un símbolo de mi vida Esta dupla es un tango puro Te emocionás al decidido Sí, totalmente Así que este lo agarro de valiente Vamos allá Todo lo agarré Siempre Siempre Para saber quiénes somos Un poco esta gente Y a ver Bueno Ay, se emocionás Me das ternura Sí, sí Bueno, uno que Nada Este Bancatela, eh Me encantaban los pechos boys Me encantaban Ya lo vi ahí Pero como me pasan Con los pechos boys Bueno, strokes Pero la fiesta Que te hacés con los Pechos boys ¿Estás sonando de fondo? Entonces digo Para muchos tangueros ¿Cómo este tipo está diciendo Que le gusta el pecho boys? Sí, me gusta el pecho boys Porque también vivís a época De la música Así que bueno Pero bueno Me quedo con obviamente Con un historio En este momento Pero bueno Hay muchas cosas Que uno no se piensa Que me gustan Y me gustan Gracias Me gustó Gracias a acá A la disquerida Sí, gracias a la disquerida También Y ese vapor de nuestro amor Nos embriagó con su licor Y culpa el carnaval interminable Nos hizo confundir Yo hasta el des鹿